Siento la angustia en mi pecho y aumenta más mi querer Tengo el corazón desecho y aún quiero volverte a ver Siento la angustia en mi pecho y aumenta más mi querer Tengo el corazón desecho y aún quiero volverte a ver Si tu corazón malvado busca un hombre acaudalado Yo nunca te he criticado por haberme abandonado Lo único que he lamentado es que me hayas engañado Porque sabías que sufría Y dentro mi alma escondía penas que de noche y día Me robaron la alegría Quizás tu orgullo quería Saber que por ti moría Un día te entregué mi vida Hoy me olvidas sin razón El dolor de mi honda herida Quizás calme esta pasión Un día te entregué mi vida Hoy me olvidas sin razón El dolor de mi honda herida Quizás calme esta pasión Ya me cansé Ya me cansé de rogarte Y solo quiero desearte Que siga tu buena suerte Y él también llegué a quererte Como yo que un día la muerte La prefería que perderte Si mi odio por ti crece Y un día mi cuerpo perece En mi tumba nunca reces Pues mi rencor permanece Y aunque lo pidas mil veces Mi perdón tú no mereces Música 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 Gracias por ver el video.